Música Cuando te conocí, una aventura fuiste, dos besos y caricias, aquellas que me diste, las llevo bien grabadas, aquí dentro del pecho, y mi corazón sufre, por no tener tus besos, yo ya sabía, que no eras mía, yo ya sabía, que tú te irías, yo ya sabía, que era mentira, y aún así, yo te quería, yo ya sabía, que eras prohibida, yo ya sabía, que juego sería, yo ya sabía, que tú me decías, y yo te extraño, más cada día. Música Pero el tiempo pasó, y yo me enamoré, de esa mujer divina, que a mí no me quería, diversión para ti, martirio para mí, solo sexo sería, y tú te divertías, Música Yo ya sabía, que no eras mía, yo ya sabía, que tú te irías, yo ya sabía, que era mentira, Y aún así, yo te quería, yo ya sabía, que eras prohibida, yo ya sabía, juego sería, yo ya sabía, tú me decías, y yo te extraño, más cada día. Música 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 ¡Gracias!